Grupo Fórmula presenta La Radio de la República Con Chumel Torres Señora bonita, mi amigo, amo de casa Ya es la una, ya es lunes Y ya se respira nueva normalidad Pero siga usted las recomendaciones Que esto todavía no se acaba Y mientras tanto déjeme que le cuente Que estas, estas son las noticias Donald Trump acorralado Apagan la Casa Blanca Y meten a Trump al búnker de seguridad Por disturbios en todo Estados Unidos Arranca la nueva normalidad en México Pero no hagan confianza Pide López-Gatell al heroico pueblo mexicano La conquista del espacio El gran reto Despega sin problemas el Dragon de SpaceX Y logra alcanzar la Estación Espacial Internacional Y en la mañanera Hoy se cumplen 18 meses de la cuarta transformación Y hablo, se siente satisfecho Eso es lo que importa, señor presidente Que usted esté contento ¿Qué le importa el que dirán? Pues que... Completamente en vivo Completamente en directo Completamente no bonormalizados De Grupo Fórmula para el Mundo Gracias a la alquimia de la radio Se quedan con el SpaceX de la noticia Con el Crew Dragon de la información Con la cometa del comentario Chumel Torres La radio de la república Con Chumel Torres 4, 3, 2, 3 ¡Venga la diversión, señora bonita! Amigo amo de casa En este SpaceX de desinformación Que nosotros llamamos La radio de la república Ya está... ¡Ahí me fuete! ¡Otra! Me acuerdo cuando estaba chiquito Una vez que venía un señor borracho Y luego empezaron a gritar ¡Un cuete, un cuete! O sea, para que se quitaran todos Y mi hermanito iba a voltear Se ve al cielo Y era mi papá No es cierto No es cierto Esto no había ningún cohete En el Dior Uncierto de México Ahora también por la radio La radio de la república Les saluda como siempre Chumel Torres Me acompaña como cada día Ricardo Moreno, Gabriel Los míos, Osvaldo Casares Víctor Hernández Y todo el equipo que hace posible Este maravilloso programa Que llega hasta usted A través de las ondas gercianas De Radio Fórmula Chicos Yo estaba pensando Hoy en la mañana Qué difícil la van a tener Los estudiantes del futuro Cuando les pregunten ¿Y qué pasó en el 2020? Así de No, maestra Pérez O sea Está bien O sea, si nomás este fin de semana Tenemos como cinco noticias épicas Así Llegó un cohete al espacio Así en la primera misión Este, privada Ok Y luego de repente Los disturbios en Estados Unidos Ok Trump va a salir de gira Ok Y luego Análimos O sea, ya hijos O sea Este 2020 tiene un muy buen guionista Pero vamos a empezar rápidamente Con la información Y esto es porque Como usted se enteró Pues de la indignación Por la muerte de Otro afrodescendiente A manos de la policía De Estados Unidos Esparce como un polvorín De ira y dolor Por todo el país Esto sucedió en Estados Unidos Es sorprendente Es sorprendente Yo casi lo veo como nunca Sí Es justamente eso Yo creo que Se mezcló la desesperación Que tenemos por la pandemia Más estas injusticias Creo que ahora sí Digo Siempre decimos lo mismo ¿Verdad? Pero ojalá Mira ¿Y sabes qué pasa? Yo lo que vi con el video De George Floyd Que nomás lo he visto Así un poquito Porque me da mucho cringe Es la primera vez Que sí ves Que pierde la vida O sea Lo ves apagarse Y dices tú O sea De hecho El New York Times Hoy reveló otros videos Ayer en la noche Sacaron otros videos De otros ángulos De las cámaras Oye Eran cuatro ¿Viste que eran cuatro? Es lo que están diciendo Que prefieren arrestar A miles que a cuatro Oye Nada más Una cosa Ya se me olvidó Pueden seguir Bueno Miles de personas Salieron otra vez A las calles Este sábado En más de cincuenta ciudades De Estados Unidos Mientras En algunas de ellas Las manifestaciones Continúan tornándose En enfrentamientos Con la policía Saqueos Y actos violentos Hay De todo Hemos visto En las redes sociales Hubo personas Incluso De los mismos manifestantes Que detuvieron A gente infiltrada De que no hiciera Destrozos De que no hiciera saqueos Y se los entregaban A la policía O sea Se ha visto Literal De todo De todo De todo Y en todos lados O sea Desde países sureños Tradicionalmente Con esta Con esta Lucimientos De ira racial Hasta grandes ciudades Como Nueva Vimos a patrullas De la policía De Nueva York Echarle La patrulla A la gente O sea Esto está Muy fuerte Y el tema Y el tema Es que cuando O sea Cuando yo vi el video Porque están las camionetas Y de repente Están todos manifestantes Ya de plano A punto de Lincharlos Y los vatos Les echan La camioneta Les discutí con un amigo Y dice Es que también Los iban a matar O sea Si me entiendes Hay odio De los dos lados De los dos lados Bro Digo No le puede echar el carro A alguien No están llegando A ningún acuerdo Al contrario Se está subiendo más Y esta es una de las repercusiones Que está teniendo Del tanto odio O el separamiento Que está haciendo Sí, la polarización Exactamente Polarización Ya me acordé Es por primera vez La primera vez Que creo Que Trump puede perder Las elecciones Sí O sea Yo lo veía estable Aquí se le puede ir En esto Se le puede ir Si lo contrastas Con Joe Biden Que está en Minnesota Entrevistándose O sea Eso es Sí, porque a ver Mientras uno Mientras uno se están Este Dando la cara Y el presidente está De Estados Unidos Está ausente Está en Kansas No está ausente No está ausente Se está guardando De la radioactividad Señor Torres Está haciendo Yo creo que Me recordó a AMLO Con el culiacanazo Que no aparecía Y no aparecía Justo así Como Miguel de la Madrid En el sismo Un deyavú Me da un deyavú Se encerró en su recámara Y no encuentra la llave Es lo que Un de la Madrid Se llama hacer un de la Madrid No, de la Madrid Estaba en el clóset No estaba en la recámara ¿Qué? Sí, de la Madrid Bueno, pues Las protestas Que comenzaron Inicialmente En Minneapolis Luego de que George Floyd Un afroestadounidense De 46 años Muriera después De que un policía Le presionara el cuello Con la rodilla Durante más de 8 minutos Se han extendido Por más de 20 estados De toda la Unión Americana Entonces se ha puesto Bastante rudo Bastante rudo Sí, la gente Está enojadecísima Sí Sí, por segundo día consecutivo Los manifestantes Lograron atravesar Las cercas Que protegían Los accesos A las calles Que llevan a la Casa Blanca Y se enfrentaron A los agentes Del servicio secreto Eso ya también está Trump no ha ayudado Y Trump se había referido A los incidentes Del viernes Que llevaron a cerrar De emergencia El edificio gubernamental Y amenazó Con que los manifestantes Se enfrentarían Con perros viciosos Y armas siniestras Si intentaban llegar A la Casa Blanca También esto fue La polémica Donde les decía Que eran unos delincuentes Y fue cuando Twitter puso La advertencia De que este tweet Está diciendo mentiras Sí, les dijo Matones Les dijo matones A los manifestantes Les dijo talks Sí, es como matones Es como malandros Y luego este tío La ley y el orden Ah, sí La ley y el orden Pues el New York Times Reveló también Que agentes del servicio secreto Preocupados por la seguridad De Trump Obviamente Llevaron abruptamente Al búnker subterráneo Que se utilizó En el pasado Durante los ataques Terroristas O sea Le dio miedo Le dio frío Y dijo Ay, escózame Porque viene la gente Dicen que La última vez Que usaron ese búnker En la Casa Blanca Fue justamente En los atentados Terroristas del 11 de septiembre Porque tenían miedo Que un avión Se estrellara Contra la Casa Blanca Y esa fue la última vez Y ahora por esto Imagínate la magnitud De la situación Para que el servicio Secreto sea el que tome Esta decisión Perdón Estaban prendiendo Fuego a árboles Allá alrededor O sea Estaban ya cerca Acercando literal La Casa Blanca No se metieron En la Casa Blanca Pero no Era otra ciudad Era otro lugar Pero sí Obviamente les dio miedo Aquí el tema Es que no nomás Está pasando En Washington O en Minneapolis Está en todo El gabacho En Miami En Los Ángeles O sea Es así Es generalizado Incluso Algunas partes De Europa Y algunas partes De Asia También tuvieron Manifestaciones Pequeñas Digo Pero esto es Brutalidad Vamos Es contra La brutalidad Policíaca Y el racismo Yo creo que El racismo Es lo que Racismo O sea Acá en México En México No existe el racismo Qué bueno Qué bueno Por eso nos manifestamos En nuestros carros Para que no nos atropelle La policía Estoy preocupado Estoy preocupado Fuera AMLO Fuera AMLO Este perro Este perro Cada quien un carro Cada quien un carro Estoy en serio Déjame el precio De la gasolina Así wey Nada más Nada más Juanita Tú también Pero no sé manejar Señor No importa Agarra un carro Agarra un carro Rorro Rorro Me prendes Me prendes Tengulitos play Rorro Ponle Ponle música Es más Hagamos algo Pon al Ronald McDonald Arriba Se va a dar Hay que hacer Hay que hacer Un playlist Un playlist Con canciones Que nos invitan La protesta Molotov Molotov Es que wey Molotov Jimmy the power Wey Déjame Le hablo a Randy Que nos da unas palabras De aliento Dejale ir Compa mío Ni íbamos a hablar De eso No es cierto Ya lo dijimos Todo No Falta Anonymous Anonymous Salió Anonymous Como final de temporada Yo cuando lo vi Así sentí Como cuando ganan Así las reinas De belleza Es como cuando Los caballeros De zodiaco Estaban así Todos valiendo Y llegaba Icky de fe Ahora no Ahora no Salió Es como salir Después del último crédito Después del último crédito Se va en negros La pantalla Y de pronto La máscara Regresó Anonymous Me informa Que regresó En un tweet Sí Fue en un tweet Anonymous Tiene Luego Anonymous Me hizo recordar Los buenos Y vamos en junio Y vamos en junio No Ya de repente Sí Como por septiembre ¿Qué es eso? ¡Es Godzilla! Y ya sabes Así vamos Vamos a hacer un pequeño corte comercial Y regresamos En el peor noticiero de México Ahora también Por la radio La radio de la república Somos legión La radio de la república Con Chumel Torres Y ya estamos de regreso En Facebook Line Cinco mil conectadas Muchachos Aquí sí somos legión Aquí somos legión Somos legión Ah, no es cierto Saludos a mi mamá ¿Qué pasó, Cacho? Oye Vuelve a hacer El sketch De De Anonymous Osvaldo Este era muy bonito Ay, que sí No, estamos las máscaras Las máscaras ¿Verdad, Rubén? ¿Verdad, Rubén? Pero sí, güey Dijimos que es un nombre Güey, no digas mi nombre No digas mi nombre Es un sketchazo Oye, gran pulso de hoy Sí, a mí me gustó Muchísimo reír La adición estaba floja Pero bueno Hijo de la chica La adición es perfectible Digamos, pero Oye La adicción, claro Siempre Chumel traía prisa Chumel traía prisa No, es que como que Como que dijo Que estaba leyendo Muy rápido Pero es que era Un putero de juego Sí Sí Pues está Está madre Alguien se quejó De que su nota La leyeron Muy rápido No puedo decir nombres Cállate, pendeja Dijimos que no dijeras Víctor Dijimos que Si no abres, Víctor ¿Qué dice la gente? La gente Saludos a Ricky Moreno El mejor aliado De la derecha En este país Dicen Eres aliado De la derecha Dice Viví en Chihuahua Un año Y siempre me cagó El ay, ay Un doctor Ay, ay Ay Manera heterosexual De decir Ay, ay Siendo vato Ay, ay Pues quién te tenía Ya fuerzas Puñetas O qué Te hubieras ido Otro lado Pues también A ver, Víctor Mira la verga Ah, perdón ¿Qué? Ya se fue chupar Ya, otra vez Ya llegó No, ni vos Ya se robó No, ni vos Me están censurando Es una Es una Es una Es una Y conviven Con el mar Pescadores, mercantes y navales Sí Ah, es día de la marina Hoy, ¿no? ¿O va a ser? Sí Ah, sí Ah, no sé No, no sé Es que lo dijo AMLO Pero pues no le puso la tensión Ya sabes Estaba haciendo muchas cosas Este, según yo Ah, bueno ¿Qué estás haciendo, Chumela? Ah, mira Se le estoy cambiando las configuraciones Estoy jugando yo aquí Ya, ya La vas a componer, oye Ya, pues ya, ya, pues ya Víctor, ¿dónde compras tus playeras? Este, en Caracas Donde caiga En Caracas, Venezuela Me dice en Caracas Caga ese grupo Porque lo pusiste este fin de semana, ¿no? Un disco de Caracas Y yo dije Ah, sí Caracas ¿Cómo Caracas? Dice Caracas Dice Caracas Dice claramente Caracas, güey En Caracas Ya vamos, ya vamos La radio de la república Con Chumel Torres Y ya estamos de regreso En el peor noticiero de México Ahora también por la radio La radio de la república Señora bonita Amigo amo de casa Le platicamos en el primer bloque Acerca de las protestas En los Estados Unidos Prácticamente en todo el país Este, por la muerte De George Floyd A manos O a rodillas Más bien De un policía Allá en Minápolis Minnesota También le estamos platicando De cómo regresó Anonymous Pero antes de empezar Este, hoy Es día de la marina Queremos mandarle Un saludo A todos nuestros marinos Oye Esos sí están bien impresionantes O sea, digo No por demeritar al ejército Pero una vez cuando fui ¿Te acuerdas Cuando te ponen a hacer la de Esa De la bola chica O bola grande ¿Cómo se llama? De bola negra O bola blanca Ah, sí El servicio militar Entonces Qué raras bolas O el rosario bicolor También puede ser O ve al doctor Exacto El dominó O hernia También se puede llamar hernia Entonces Estamos ahí todos Formados En la base militar En Chihuahua Y luego llegaron Unos de la marina Pero acá todos Digan Ah, machín O sea Como que los otros Ejerciteños Ahí como que no se veían Tampas Ah, es que Es más elegante La marina El azul, ¿no? Como que se ve Sí, no Lo trae su guante Y lo trae su espada Y todo La marina en Chihuahua Eso sí debe ser La cosa más rara Por eso Pues también nunca Hablamos Estos marinos Andaban perdidos No, como que Tienen que dar unos documentos Ahí de Estos documentos son muy marinos Y lo vi bien Acá tenemos En el río Parral Agarran Se subieron En el río Parral Fíjate que Ahí en Eje 3 Hay una gasolinera Que está junto Junto a las oficinas De marina Y ellos son los que La cuidan Y es la única De las poquitas gasolineras Que dan los litros De a litros Y siempre está lleno Ahí Hace la de tos A los marinos Hace la de tos Un saludo a nuestros compañeros A nuestros amigos De la marina Y también a Marina de Tavira Y a todas las marinas A las marinas de atún Y las marinas de jamón También muy ricas Ahí en la María Ramírez Exacto Oiga muchachos Pues regresando A lo que platicábamos Antes de irnos Al pequeño corte comercial Este El regreso de Anonymous Anonymous Esta cuenta de hackers Ahí que la están haciendo De jamón Por allá en los 2000 En los sexenios De Obama Ahí por ahí Por Calderón Este Pues ahorita está de regreso O sea ya se está poniendo Yo siento que ya es final De temporada Como que ahorita ya Es este Anonymous Contra Jesús Ya sigue O sea Si me entiendes O sea de Ya voy a regresar Jesús Que en este momento Ya no Fue buen cliffhanger Si fue buen cliffhanger Exactamente Fíjese que en el contexto Que se vive en la actualidad Por la pandemia La economía El racismo La cuarentena Y todo lo que nos están pasando Todos los mendigos días La población de Estados Unidos Está en un momento de tensión Tras el ataque violento A George Floyd Este Presumptamente asesinado Por este policía En Minneapolis Pero que pasó Señor Gabriel Sí mira Este En el marco de todo esto El grupo de hackers Anonymous Decidió lanzar un comunicado Donde aseguraron Que habrían de filtrar Algunas revelaciones Importantes Que dejarían mal al gobierno E importantes personajes Del medio Bueno pues La situación Que se Agarraron de todo O sea desde Dianita hermano Dianita que no la vamos a ir Ah la princesa Diana La princesa Diana No no Dianita como yo le decía Cuando andábamos luego Ahí de ir en África Visitando gente A sus amigos A sus amigos No pues me dijo Acompáñame a París Me dijo No pude ir Mandé al señor este A Bobby Alfayer A Bobby Alfayer A cuate de toda la vida Amigo de toda la vida Hermanos Hermanos Sí hermanos O sea digo Alguien de tus confianzas Cuidamela mucho Con quien me hubiera ido A la manifestación En coches Arbano 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 Y aseguraron Que era momento De terminar Con la corrupción Que se vive En el país del norte Y sacaron una serie De documentos Y acá no se podrán O sea Oigan no hay que brincar Acá Aquí no hay corrupción Muchachos No sé de qué No están hablando El que usualmente Está El lado de las teorías De conspiración Hoy no lo cree ¿Qué pasó Osvaldito? A ver platícame Pues siento que sacaron La lista de que Miren gente famosa Y ya Ajá O sea como que no dijeron Ah igual había gente normal Siento que ya nada Te gusta Nos agarraron a los famosos Ya estás muerto Osvaldo Si no se te prende el foco Osvaldo La neta desesperas Osvaldo Perdón No no Es que si tiene Tiene algo de razón Así como que Había estado muy ausente Y de repente así de O sea básicamente Fue un TV notazo Así ya sabes A mí lo que se hizo A mí lo que se hizo gacho Es que O sea empezó a sacar Puras cosas Que no tienen nada Que ver con el gobierno Así de A mí chino se mató Lady Di Era un fantasma Acá Michael Jackson Si me entiendes Te sube tu teoría De conspiración favorita Y la subimos ¿Sabes? Así sí Bueno Sí mencionó por ahí A los Trump Así que Sí Y a lo de Ah Es que sacaron Ah perdón Voy con eso Precisamente Decidió también Que revelaría información Que está relacionada Con el caso De abuso infantil Y la terrible red Que armó El multimillonario Pederasta Jeffrey Epstein Junto con otras Personalidades Y sacó Unos documentos Que involucraban A Donald Trump En esto Es el especial De Netflix El de Jeffrey Sí ¿Ya lo vieron? Por eso mucha gente Está un poquito Porque dice Güey Qué coincidencia Que Netflix Sube No se da por ahí Una campaña Buena campaña No, no ¿Cómo debe ser campaña? No son tan así Oye ¿Nalguien ha visto Ese documental? No, no lo he visto ¿Has visto todo el internet ya? No, no lo he visto Fíjense que entre ellas Aparecen nombres como Donald Trump Ivanka E Ivana Trump Naomi Campbell Tony Blair Kevin Spacey No podía saberse Y Mick Jagger Mick Jagger Lo pones en cualquier lado Y es creíble O sea, lo pones en cualquier cosa Y sí, sí lo crees También David Bowie ¿No? También David Bowie Le están amarrando niños ahí No, eso no Yo leía unos tweets Aquí Ay, qué triste es lo de David Bowie Y dije yo Ay, ¿cómo? Ay, ¿cómo? Están provocando a todos los que Les caían mal en el momento No sé Está muy raro Oye A mí se me hace que si Anonymous Fuera en México Ya Vamos a exponer una red De prostitución Quizá que No va a ser luego de Televisa Y ya Gloria Trevi Gloria Trevi Gloria Trevi Televisa Y pues ya nomás Asómese ahí la cabeza Todos ya Así Tiene una piedra Y le pega un pederasta Ahí Oye, ¿por qué? ¿Quiénes somos implicados? Prenda la tele Señor, ahí están todos ya El Guarache Gate Se va a llamar No Pisa Gate El Guarache Gate Pero fíjate que muchachos Hoy arranca La Yo me sentía más normal Yo me sentía más normal Yo me sentía más normal Mándo algo 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 Pero fíjate que es Se debe A que ya empezó La nueva normalidad Con la advertencia De la Secretaría de Salud Que la pandemia No ha terminado Y con el registro Que hasta anoche Noventa mil Noventa mil Seiscientos sesenta y cuatro Casos de COVID-19 Y nueve mil novecientos treinta Decesos Ya subí a 10 Subí a 10 Ya subí a 10 Ese es el tema El tema Le han estado arañando Para no cruzar la barrera De los 10 mil Porque ya es Ya te ponen otro rango A nivel internacional Cuando se te mueve A ver A mi mi onda es ¿Cómo puedes hacer Que estén Noventa mil Infectados Y a la vez de No regresen a la casa Yo siento que es otra vez Hablo diciendo Abrácense No pasa nada O sea La recomendación Que le hacemos Esto es muy serio Señora bonita Amigo vamos a casa Todavía está bien feo No salga A menos de que sea muy necesario Digo Vamos Si tiene que ir a trabajar Y si tiene que ir a dar el sustento Perfecto Lo entendemos Si no tiene que De verdad no salga Porque no está chido O sea No les haga caso Ajá no les haga caso Porque ahí si la verdad Es un semáforo rojo No le hagan caso A esto Lo que están diciendo El gobierno Una disculpa Pero ahí si tenemos que poner Este Pues si La mano firme En que si está feo O sea si está gacho No está normal Perdón Anoche el novio de México Hugo López-Gatell Ramírez Informó que durante el fin de semana El país aumentó 3 mil 152 casos confirmados Lo que representa Un alza de 3.6 Respecto al sábado Acuérdense Hoy van a dar cifras Bajitas Porque son las del sábado Mañana viene la fuerte El martes El martes es el repunte Traen unas 48 horas de delay Bueno El martes dan la cantidad No es que el martes Sea un día peligroso Sí exacto El martes dan la cantidad Es el delay Si no Si no la gente ya no va a salir Los martes Y pues no Si va a salir Para no salir Ni de que te cases Ni de que te embarques Así es que te fermes Ni de tu casa te apartes ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Ya viste? ¡Ay! Pero la gente así ¡Caracas! ¿Con qué no salga el martes? ¿Con qué no salga el martes? ¡Caracas! 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 ¡Arriba Venezuela! Bueno pues durante el informe diario De coronavirus en México Presentado en Palacio Nacional López-Gatell destacó que Hoy no se acaba la epidemia Hoy no se acaba la restricción necesaria De la movilidad en el espacio público Para seguir mitigando la epidemia Del COVID-19 Y destacó la importancia De mantener medidas de prevención No salgan, banda ¿Para qué lo hacen? Es como la cosecha de mujeres Nunca se acaba Exacto Pero el tema es O sea Como decía bien Caracas aquí Este Si todavía no está bien la situación Si todavía está el repunte Así como los cuernos del diablo ¿Para qué haces nueva normalidad? Es que ya la economía no da más Chumel Si necesitamos el sector automotriz El sector cervecero O sea Si hay algunas personas Que tienen que Ya va a haber chefe ¿Verdad? Ya hoy empieza la chela Ya empezaron a surgir en algún lugar ¿Qué es esa lágrima Que está robando por los ojos de Gam? Güey, las estoy chiquiteando Güey, chiquiteando Me quedan dos Dos Así A mí ya se me vació esta Entonces tengo que ir a llenarlo Yo le acabo Yo le acabo de regalar un Six a Victor Rayro la luna Mira, perro Venga, venga Pero no salgan No salgan No salgan El martes tampoco Yo te mando, maldito Yo tengo ahí un par de chelitas Pero fíjese que En la mañanera Si llegamos a la mañanera Sí El presidente El andariego El gira que gira Y sigue dando vueltas Patrona López Obrador Informó Cumple año y medio Frente al gobierno federal Siento que quiere que le digan Qué linda Ni lo hemos sentido Señor Ni lo hemos sentido Qué rápido Pasó tanto Cuando nos tomó agua Que Dios nos divierte Ni a Melón No supo Ya Se trajo la de su papá No sentimos nada Se ha pasado todo Muy rápido Otros 18 como estos Otros 18 Mucho más de estos Síguese que dijo Que ya siente satisfecho Porque a pesar de los pesares Sigue avanzando La transformación Es un importante señor Qué bueno que se sienta Qué bueno que se sienta Usted satisfecho Por eso hacemos todo Por eso De eso se trata La presidencia De satisfacerlo Por eso estamos Qué bueno Qué bueno que está feliz señor Porque de eso se trata A nosotros Nos está cargando el payaso Pero mientras tenga Usted su sonrisa Con que usted esté feliz Si usted está feliz Mire Nosotros estamos felices Con eso tengo Aquí estamos bien Señor presidente Ya llegamos al final Este se pasó Como agua Con la cuarta transformación Nosotros nos vamos A las dos mañana En Punta de la Orna Y vamos con Joaquín Y le decimos por favor Joaquín Ahí te va Anonymous Sabemos que eres tu Joaquín Anonymous Anonymous La Radio de la República Con Chumel Torres ¿Eso qué empezó? ¿Eso qué fue? Es la víbora Que se pica Sí No se va Es la víbora De Dios Sí Le ataca O sea Pero no te pica Y le ataca Anonymous Anonymous Chivor Apérate Un murmú en víbora Bueno Ya estamos en Facebook Live Vámonos Vámonos Dice Manuel León Parece año y medio Pero bajo el agua Sí Así estamos todos Bajo el agua Dice que Nosotros diéramos hoy Con cuatro Más o menos Sí Nosotros diéramos hoy Nos felicita ¡Vivas Cape! Dice ¡Vivas Cape! Una pregunta Reforma será El Anonymous de México Reformers No Oye La carta de la señora No la tocamos Oye Ni escribir bien A la pinche verga La señora Pues que le escribió En chinga Amputada Pues ahí Sí Les escriben Amputados Escriben amputados De acentos Ni coma Ni nada De la pluma De Rocío Nale Oye La letra toda de señora ¿Viste? Lo de Reino Unido Que eso Era Brush Script ¿De qué güey? Hay que pasarla para mañana La de Reino Unido ¿Sí? No la digan 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 No me la digan No se lo hagan No se lo hagan No se lo hagan Para mañana No se lo hagan Lo caracas O dicen cacas Dice eso lo infiltrado Dice María Quiñón O Cacatbox Gaf Mándame un beso sensual No salió Manda tú Esos especiales Que mandas Vicky ¿Cómo son? ¿Cuáles? Ah A Gabo No le gusta Gabo Si te gusta No digas Es que luego Traes las manos frías Es que luego No te cortan las uñas Ay Dios mío No me cansaré No me cansaré de pedir La completa Pues díganle a Forfo Ya está Ya la tiene Fórmula La firma Ya está Aquí existe Aquí está Nosotros aquí estamos guardados Una hora Media hora Todo el día El umbrae El cacas umbrae Sí, sí, sí Saludos hasta Campeche Pide José Manuel Saludos José Saludos Oye, y viste que en Mérida Ya le pusieron Hace un chingo De pancarta Así de Vente a la verga Nadie te quiere Güey, gana De la chingar Tu madre Oye, lo pusieron En el Paseo Montejo En la rotonda Esa bien padre Ah, sí Ah, sí Hay una rotonda Sí Lo que hicieron bien Es de que Le pusieron Un pulgar Arribita Es de que La venta de cervezas Es a domicilio No vas a ningún lado Eso es una buena idea ¿En dónde, güey? Hasta aquí oí el grito De tu papá De felicidad No, mi papá No te olía marcando Así que yo No, pues está padre Que no te formes Para ir a comprar Las new spend Sí, está bien Sí, no mames En Chihuahua hicieron Primero O sea, tenías que ir A sacar un numerito Para que te dieran Como ficha Y luego ya Eso te permitía Formarte No, más Si no es como No lo respetaron No lo respetaron No, les valió madre Todos tenían que hacer Fila para numeritos O sea, es una mamá También Y luego por eso Se les inunda La pinche cantera Todo un day No tiene que decirlo Pero tenía que decirlo Porque me choca Cuando sale el ranking De programas No importa, mira Conquisemos Tener lugar en tu corazón Todo lo demás No importa ¿Dónde está González? Preguntan, Víctor Por ahí ande, güey Siempre se va a seguir a Rocío Dice ¿Por qué no les pagan? No entiendo Chomel no tiene Chomel tiene retraso ¿Y qué tiene? ¿Por qué te burlas? Es que sí Pero es que es la pinche No es para que veas Que la gente Sí se puede superar Y tener su programa No hablarás muy bien, pendeja H2 es incluyente Radioformula también No, es que Ya descubrí que esta cámara Esta cámara que le puse Hace da delay Pero después de un rato Sí Sí Sí, dale Qué dios Bueno, ya escuchaste Bueno, si ya caes a la verga Sí, yo te pienso Vamos a ver Nos vamos bañando En la una de la tarde Vámonos, Dios ¡Karekes! Esta fue una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx